A las 8 y 44 ya está con nosotros Mónica Yaya, bienvenida a PBO con Claudia Toro, para hablar acerca de toda esta estructura corrupta que ya se cayó, que ya se evidenció, que ya hemos visto cómo opera, desde la Casa de Breña hasta Palacio de Gobierno. Bienvenida Mónica, ¿cómo estás? Gracias Claudia, muchas gracias. Buenos días, buenos días a ti y a todo tu equipo y a todos los seguidores de PBO y este importante programa. Mónica, hemos visto cómo has podido tú también denunciar, denucidar las contrataciones ilegales de los ministros, tanto de Aníbal Torres como de Pedro Franque, pero también de otros asesores que tú has denunciado, que tú has batallado. Pero esto también que hemos visto en la última semana, el descubrimiento de esta señora operadora que visita a diferentes presidentes, como si se tratara, pues no sé, de un personaje como Jacqueline Kennedy, no sé cómo llamarlo porque es gracioso. Y además los datos que nos das descubren todo un modus operandi, desde Palacio de Gobierno, Ministerio de Transportes y Casa Zarratea en Breña. Es un modus operandi que, sin embargo, mantiene una misma organización, digamos, detrás hay una cadena de técnicos que facilitan estos actos de corrupción para los nuevos protagonistas, para cada nuevo presidente de la República y para cada nuevo gabinete de ministros, ya existe una organización caviar instalada en los ministerios, en Provías Descentralizado, en Provías Nacional, que se encarga simplemente de poner a andar la maquinaria cada vez que el nuevo presidente y los nuevos ministros lo soliciten. Lamentablemente, estas denuncias las hemos venido haciendo, y en gran parte gracias a tu ayuda también, Claudia, las hemos venido haciendo desde el año 2012, cuando advertimos que Ollanta Humala cambió en importantes cargos para poner a familiares y amigos, sobre todo amigos de la señora Nadine Heredia, y esto facilitó que se instale una organización de corrupción que facilitó, por ejemplo, el reinado de las empresas del Club de la Construcción. Esos mismos funcionarios siguen hoy decidiendo en Provías Descentralizado, en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, e incluso en Contraloría General de la República, por eso Contraloría no hace una labor de descubrimiento de estos grandes actos de corrupción. Entonces, a mí lo que me preocupa, Claudia, es que creo que debemos ver no solamente el cambio del presidente de la República, e incluso de Dina Boluarte, que forma parte de la misma organización criminal, sino tenemos que ver quiénes están dirigiendo desde hace años esta organización criminal que está instalada en el aparato estatal. ¿Cuál es tu teoría? Porque Mónica Ayaya fue presidenta del Tribunal, del Organismo Supervisor, de las contrataciones con el Estado. Entonces, yo creo que nadie más que tú conoce el aparato por dentro, no sólo cómo funciona, sino cómo operan, que es otra cosa. Finalmente, cómo operan es más importante de cómo funciona, porque ellos deciden, digitan y manejan por completo, porque los técnicos detrás son más importantes que los políticos nombrados como ministros o viceministros o directores, ¿no? Bueno, lamentablemente aquellos que se llaman técnicos y que siempre dicen, yo soy técnico, no soy político, lamentablemente se alquilan al poder de Tull. Pero son los más grandes chupadores del dinero del Estado. Sí, a través de sus consultorías, y muchos también están instalados porque también avanzan hacia tener un cargo permanente, como Dina Boluarte, que no quiere salir de Renieca a pesar que fue cargo de confianza. ¿Tú crees, tú crees como expresidenta del Tribunal, que lo que debería hacer la Fiscalía no es ir a Provías descentralizado, no es ir a Provías Nacional, no es ir al Ministerio de Transportes para hacer un allanamiento e incautar absolutamente todo? Porque si tenemos un contrato como este, los 32 millones, si ya sabemos que ahí donde aplastas un poquito, salta la PUS, ¿no deberían intervenir? Mira, son... ¿Por qué seguimos con este régimen nefasto? Así es. El Ministerio Público debe allanar no solamente los domicilios de los altos directivos de Provías descentralizado, sino a los demás elementos de este sistema de corrupción. En estos momentos, además, empezando por el Presidente de la República, los ministros, que se hacen los de la vista gorda, porque ellos también cometen actos de corrupción. Y están escondidos. Así es. Los directivos y los cargos de confianza del organismo supervisor de contrataciones del Estado, incluida también la Contraloría General de la República, y yo creo que si existiera la verdadera justicia, en estos momentos también estarían un fiscal independiente solicitando la destitución de la señora Zoraida Ábalos, que es la que impide el gran obstáculo para que se lleven adelante las verdaderas investigaciones, porque lo que hacen es poner un parche. La prensa descubre un acto de corrupción, corren y allanan solamente ese domicilio para que se olviden del escándalo anterior. Y jamás se va al tema de fondo, porque el tema de fondo es la corrupción inquistada, orquestada, diagramada, desde el Ministerio de Transportes, desde el Ministerio de Economía, que se ha hecho una especie de triangulización con Palacio de Gobierno. Entonces, no es casualidad, pues, es absurdo. La gente que es tonta, que vamos a creer que la proveedora va a Palacio, se reúne seis veces, luego va con una bolsa abreña, y luego va a Provías, y le firman un contrato de 230 millones. Y vamos a pensar que estos son paseos, son cosas aisladas. Es como el sistema solar. Si uno de los planetas cae, deberían caer todos. Pero, ¿qué hacen los delincuentes caviares que en estos momentos se están dominando en nuestra economía? Y, sobre todo, el sector público. Lo que ellos hacen es, sale el escándalo, inmediatamente tratan de poner el parche y mantienen el sistema de corrupción. ¿Por qué, por ejemplo, no se haya nado en la casa del señor Aníbal Torres Vázquez? Cuyo hermano ganó un contrato de 14 millones de soles luego que el mismo Aníbal Torres Vázquez solicitó en el Consejo de Ministros que se compren más vacunas a sabiendas que esa beneficia a su hermano. ¿Sabes por qué es tan importante? Mientras más kilos de almacenaje, más ganaba el señor. ¿Sabes por qué es tan importante Aníbal Torres Vázquez? Porque según el Manual de Organización y Funciones y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Aníbal Torres Vázquez es el defensor de los intereses del Estado, el defensor jurídico de los intereses del Estado. Si Aníbal Torres Vázquez no permite que los procuradores hagan una investigación respecto de determinado tema o respecto de determinada persona, ninguna investigación avanza y ninguna investigación llega a buen puerto. Por eso, la Comisión Lava Jato en estos momentos es un fracaso. Disculpa, el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público es un fracaso. No se ha llegado a nada porque los procuradores tampoco están cumpliendo bien su papel porque allí hay exministros de los gobiernos de Ollanto Mala y de Martín Vizcarra y también de Sagasti involucrados. Se siguen protegiendo entre ellos. Que no se cometa el error de vacar a Pedro Castillo y de dejar a Dina Boluarte porque es la misma organización criminal y que se investigue de una vez cuál es el papel y cuáles son los patrimonios de cargos importantes. Por ejemplo, los directivos del OCE, los de la Contraloría General de la República, los fiscales que están interviniendo en estas investigaciones, los procuradores. Hay un procurador Soria allí que solamente saltó cuando hubo cambio de gobierno por el gobierno constitucional de Merino de Lama y luego todo este tiempo está callado. No hace nada. A él también hay que investigarlo. Hemos visto, así es, hemos visto esta semana algo también muy vergonzoso, muy buchornoso y creo que no le hace daño ni a este país ni a ningún otro país del mundo. El secretario de la OEA, Luis Almagro, tuvo el desperpajo de pararse y dar una conferencia y enviar un mensaje de lucha contra la corrupción. ¿Cómo es posible que Almagro, que ha venido a este país, invitado, obviamente, por Pedro Castillo, dé un falso mensaje al mundo, queriendo tapar, queriendo hacer una especie de cortina diplomática? ¿Para qué? Para poder evadir la atención, o sea, manipular el contexto. ¿Para qué? Para que todos los actos de corrupción y los hechos graves que se han suscitado en este gobierno sean pasados por agua tibia y que la gente se calme y que la comunidad internacional se calme y que dejemos pasar absolutamente todo lo que acontece a Pedro Castillo y además, creo yo que le aconsejó que llamara a los diferentes líderes de partidos políticos. Vamos a escuchar lo que dijo Almagro para poder entender cuál es el contexto y cuál es el poder que emana desde la comunidad internacional que tiene un alto un alto viraje hacia el comunismo. Vamos a escucharlo. Hemos visto al presidente también con una determinación importantísima en combatir la corrupción. Fundamentalmente la corrupción que puede haber en un entorno de gobierno y durante su gestión. Quiere que eso sea su gestión de gobierno sea la más limpia posible y eso requiere obviamente esfuerzos importantes en la lucha contra la corrupción, esfuerzos importantes en la investigación, esfuerzos importantes en el monitoreo permanente de que haya permanente transparencia, permanente justicia y no haya ningún elemento de sombra sobre funcionarios. no solamente hay que serlo sino que parecerlo. No solamente hay que serlo señor Almagro sino también parecerlo. Este mensaje es completamente falso y usted lo sabe como un político de antaño, un político tradicional. Usted tiene 40 años en este negocio entonces yo dudo mucho que políticos como los de oposición que políticos extranjeros le crean su discurso. Mónica cuando escuchamos al señor Almagro al flamante secretario de la OEA decir toda esta serie de correlatos falsos ¿qué entendemos? ¿qué nos está haciendo daño? ¿hay un direccionamiento internacional sin duda alguna? Así es primero yo quisiera recordar lo que gastamos los peruanos en mantener la OEA para empezar exacto porque la OEA no se mantiene sola la OEA se mantiene también con nuestros impuestos y por eso el señor Almagro cada vez que hay la posibilidad que un pueblo se revele contra un gobernante corrupto cuando es rojo corre inmediatamente para tratar de calmar las aguas y para dar la pantalla de que un organismo internacional democrático está respaldando a este gobernante corrupto le da un soporte internacional como dices tú así es ¿no? y este señor no viene gratis aquí ¿no? porque forma parte también del sistema de corrupción internacional no olvidemos que el señor Almagro abraza a la dictadura de Nicolás Maduro ¿no? o alguna vez se ha pronunciado de manera clara sobre el tema de Nicolás Maduro y cuando nosotros cuando los peruanos solicitamos ayuda internacional cuando se denunció la posibilidad de fraude en la última en las últimas elecciones en la segunda vuelta electoral el señor Almagro como ya sabía como ya conocía la experiencia de Bolivia en donde luego de una auditoría internacional se demostró que Evo Morales también comunista había cometido fraude no quiso que los peruanos sepamos la verdad en nuestro caso no quiso repetir lo que le había el tiro por la culata que le había salido en Bolivia y quiso que aquí en el Perú estemos con este gobierno ilegítimo y con las consecuencias que todos estamos viendo en estos momentos y que no solamente Claudia son los actos de corrupción yo quisiera que la población me escuche y me entienda cuando un presidente de la república cuando un ministro cometen un acto de corrupción están agarrando dinero no solamente ajeno que ya de por sí es un mal ejemplo para los jóvenes de nuestro país es un delito sino que además ese dinero que ellos agarran nos perjudica directamente este dinero de provías descentralizado que parece que ha sido motivo del engrosamiento de los bolsillos del señor Pedro Castillo no parece yo estoy segura que así ha sido ese dinero debió servir para la construcción de carreteras que unan a las regiones del país los agricultores en estos momentos están sufriendo la falta de apoyo del estado y una de las principales maneras de apoyar a los agricultores es crear vías de comunicación a través de provías descentralizado para la movilización de los productos para que entre las regiones nos comuniquemos en el comercio interno y también para la exportación nuestros agricultores necesitan las carreteras de provías descentralizadas y provías descentralizadas se gastan millones de soles en corrupción entonces a mis amigos campesinos a mis amigos agricultores protestemos porque este acto de corrupción del presidente de la república nos afecta a todos directamente así es Mónica muchas gracias por haber estado aquí y además por el trabajo que has tenido arduo porque desde que comenzó este gobierno Mónica Ayaya ha estado escudriñando no solo todo lo que tiene que ver con la contratación pública del estado sino además con lo que han perpetrado diversos ministros autoridades asesores y contrataciones irregulares que como ella dice son delitos